Vuelve la semana del hogar a Vía Confort, una semana llena de oportunidades increíbles para tu hogar. Mira, tenés un convector de pared llames, súper práctico, por sólo 2.499 pesos. Esta y otras ofertas, encontralas en viaconfort.com.uy. Llama ya al Fono Vía, al 2-507-3883. Muy bien, 10 de la mañana, 27 minutos, nos vamos al móvil ahora con Cami nuevamente. Cami. Hola, amigos, nuevamente. Yo les anticipé que el móvil de hoy era riquísimo y no me equivoco cuando digo que para mí es una de las cosas más ricas. Estamos con Gerardo Paciel, gerente de marketing de Portezuelo, para que nos cuente un poco la historia de esta empresa familiar 100% uruguaya que todos conocemos. Sí, bueno, buenos días. Es una empresa familiar que tiene ya casi 50 años. Empezó en un lugar muy chiquito, en una panadería en la zona de La Unión, donde los fundadores, hijos de inmigrantes españoles, ahí empezaron a utilizarle a sus padres un ratito de la tarde para empezar a hacer cosas dulces y generaron ahí su propio negocio hasta que ya fue tan grande que fueron aparte, fueron a otro lado, fueron creciendo. Y al cabo de estos años creció, creció, y hoy, por suerte, se ha transformado en una de las empresas más grandes de Uruguay, una de las industrias más grandes que incorporó mucha tecnología. Y bueno, es de lo más resumido que podemos decir, de una historia que perroncó de algo familiar, que sigue siendo familiar, de algo muy chiquito y que hoy tiene buen tamaño. Eso, yo recién te preguntaba si quizás ya había habido algún cambio, si seguía siendo 100% de la familia. Sí, sí, es familiar, lo que ha pasado es que se han ido incorporando las nuevas generaciones, por suerte, pero todos han continuado con la empresa, 100% uruguaya, de las que ya no quedan tantas, pero sí han elegido seguir con este proyecto que empezaron, bueno, en este caso, su padre y su tía, los chicos que hoy ya se están incorporando. Gerardo, cuando hablamos de portesuelo, es inevitable pensar en los alfajores, ¿no? Pero ustedes han incorporado productos nuevos, ¿cuáles son? Sí, los alfajores siguen siendo nuestro punto de nacimiento, lo más importante, pero ya hace mucho tiempo que decidimos ser bastante más que alfajores, incorporamos galletitas, obleas, ya estamos en la línea de chocolates y la zafra navideña siempre para nosotros es importante, pan dulce, budines y budines que los hemos desarrollado además todo el año, que eso ha sido una de las cosas más importantes también que hemos sumado. ¿Cómo ha sido la evolución de estos productos, de esta incorporación? Y muy bien, la marca tiene algo que está muy instalada en Uruguay, Portesuelo es la marca del alfajor, pero también se ha ido instalando en las otras categorías, o sea, cada vez que nosotros le hemos presentado productos nuevos a los consumidores, los han aceptado muy bien y creemos que es por lo que creen en la marca y, bueno, por lo que se trabaja atrás de cada producto. ¿Cuánta gente trabaja en Portesuelo? Bueno, acá a nivel de planta, más o menos entre administración y planta estamos cerca de, digamos, a estar cerca de los 450, pero si sumamos la parte de venta, nosotros llegamos a cada rincón del país, estamos hablando casi de 700, 800 personas, más todo lo otro que mueve por todo lo que tiene que ver de empaques, materias primas, transporte, mueve muchísima, muchísima gente. Y ahora se animaron en un momento bastante difícil a alargar tremenda promoción. Sí, es que era algo que lo teníamos diagramado, pero, a ver, esta es una empresa que ha elegido a través del tiempo siempre hacer, no quedarse. Y, bueno, no importó mucho el momento que estaba pasando, nosotros dijimos, bueno, no vamos a esperar a ver hasta dónde lleva la situación, sino vamos a hacer. Y, bueno, en este hacer decidimos lanzar esta promo. ¿En qué consiste? Que, bueno, básicamente con los alfajores clásicos, los de siempre, la gente puede participar, se registra, registra lote y hora y este viernes es el primer sorteo y vamos a tener un sorteo todos los viernes hasta el 28 de agosto y el alfajor sorteado se gana 100.000 pesos. O sea que un consumidor con un alfajor se puede ganar 100.000 pesos. Lo único que hay que hacer es comprar el alfajor y cuando lo vayamos a consumir lo registramos. Promoportezuelo.com, registra el alfajor y, bueno, sorteo. Este viernes es el primero. Impresionante. ¿Y va a durar dos meses? Hasta el 28 de agosto. 28 de agosto es el último sorteo. Todos los viernes un alfajor le da 100.000 pesos a uno de nuestros consumidores. No importa el punto de compra, digamos, del alfajor. No, no, nada, nada. Lo que importa es registrarlo y participar del sorteo. Desde el primero que registren hasta el último, todos van a participar de todos los sorteos. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para participar de este viernes? De este viernes hasta una hora antes del mediodía, hasta las 11. Por ahí ya, hasta ahí se cierran los registros de este primer sorteo. Pero todos esos que ya están registrados también van a participar los siguientes viernes. O sea, todos siguen participando. O sea, si no llegaste para este sorteo, llegás para el próximo. Sí, sí. Todos los registrados valen para los demás también. ¿A qué hora se realiza el sorteo y por dónde? Va a ser en mediodía y vamos a comunicar a través de las redes y de promoportezuelo.com inmediatamente los ganadores. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la visita y van algunos dulces. Algunos se quedarán por acá y otros... No, esto mejor no lo cuentes. Esto mejor no lo cuentes. No, no, no. No, no. Escuchamos bien, Cami. No, no, no. Escuchamos un pacto. Escuchamos, Bárbaro. Bien, no, gracias. Eso se cortó, ¿eh? Se cortó, no llegó a la transmisión. Varias cosas, primero. Escuchamos, Bárbaro. Ya mandaron algunos productos durante todos estos días. Hemos disfrutado, así que el agradecimiento. Pero estamos abiertos a que sigan llegando. A que sigan llegando. Vieron, ahí ya les llegó todo lo que le tenía que llegar. El resto es para el móvil. Qué tremendo. Muy bien, bueno, Chavo, amigos. Felicitaciones a Portezuelo, ¿no? Siempre con esa. Yo me acuerdo de la promo cuando decían la Mitimiti. ¿Se acuerdan? Mitimiti, Mitimiti, Portezuelo y a cobrar. No, estaba muy bueno. Ay, bueno, y qué bien que además que apuesten, ¿no? En estos momentos que más se necesita que las empresas apuesten. Y qué ricos que son los alfajores. Tal cual. A mí me decían que el juego de Portezuelo es como la escuela. Directo, sin escala. Portezuelo. La merienda. Portezuelo. La escuela. Maestra, maestra. Total. Qué disparate. Bueno, Lu, qué linda que estás como todos los días. Qué disparate. Muchas gracias, pero muchas gracias. Muchas gracias, tengo que ver.